Hola, mi nombre es María Inés Mori y soy coordinadora de la Biblioteca de la Escuela Normal Superior Nº 7 José María Torres de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que quiero contarles en esta oportunidad es el trabajo que hicimos junto al equipo de la biblioteca durante el contexto ASPO. En nuestro caso, entre otras cosas, llevamos a cabo la producción de una biblioteca digital con perspectiva de género. Un proyecto que en realidad se había originado en el 2019 y que apuntaba a la compilación de materiales sobre violencia de género. Esto había surgido en una jornada EMI del nivel terciario orientada a trabajar ese tema y en la misma se había puesto de manifiesto la necesidad de contar con materiales vinculados a la temática, de una manera sistematizada y accesible para todos. A partir del contexto ASPO y ante la imposibilidad de acceder físicamente a nuestro Fondo Documental Impreso, fue que consideramos ampliar la selección temática a documentos bibliográficos y, además, audiovisuales que contemplaran el tema género. Fue un trabajo cooperativo y colaborativo a distancia de todo el equipo de la biblioteca. Nos reunimos virtualmente a través de Meet, compartimos documentos en Google Drive, mensajes de WhatsApp, mail, bueno, todo lo que hicimos, las formas de encontrarnos que teníamos en ese momento. A partir de eso, logramos armar esta biblioteca digital. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos propusimos con la creación de esta biblioteca? Bueno, básicamente fueron tres. Por un lado, sostener y ampliar los servicios que ofrecía la biblioteca regularmente, adaptados al entorno virtual y, al mismo tiempo, producir nuevos recursos en función de las necesidades que habían empezado a surgir en el contexto de ASPO. En segundo lugar, quisimos también desarrollar una colección que contemple y responda a los lineamientos de la educación sexual integral en todos los niveles que funcionan en nuestra escuela, que son los niveles inicial, primario, secundario y terciario. Enfocada, el tema, acá hubo un recorte, no es que aborda todos los temas de la ESI, sino específicamente el tema género. Y, en tercer lugar, entre los objetivos, estaba sistematizar y compilar los distintos materiales que circulan vinculados al tema para poder ponerlo a disposición de nuestra comunidad educativa. Para llevar a cabo esta tarea, nos enfocamos en dos ejes. Un eje pedagógico y otro que es más bibliotecológico. Desde el pedagógico, hicimos acciones tendientes a visibilizar y poner a disposición de las distintas cátedras los distintos materiales vinculados a perspectiva de género, eso más que nada para el profesorado, y, al mismo tiempo, acompañar en la mediación de recursos para el diseño de propuestas pedagógicas de todos los niveles. Desde lo bibliotecológico, nos fundamentamos en prácticas que intentaron ser lo más normalizadas posibles para poder procesar la información y asegurar la recuperación de documentos. Este proceso implicó distintas tareas, ¿no? La búsqueda de documentos bibliográficos, curriculares y audiovisuales disponibles en la web, la digitalización de materiales propios del fondo documental a los que pudimos acceder eventualmente, el análisis de contenido, el diseño de un índice temático y alfabético, la elaboración de un vocabulario y un glosario especializado de términos para la descripción de contenidos, y, finalmente, la publicación de toda esa colección en la página de la biblioteca. Así, con todo esto, conseguimos nuestro resultado final, que fue una colección digital de libros, artículos y documentos audiovisuales con perspectiva de género, compuesto por más de 150 títulos. Como les decía antes, la base o el esqueleto de esta colección, a través del cual se visualiza, es un índice general de títulos con enlace a los distintos materiales. Detrás de ese índice, sosteniendo, hay una clasificación y distribución de los materiales en cinco grandes grupos en función de los requerimientos de nuestra comunidad usuaria. Entonces, por un lado tenemos documentos curriculares para todos los niveles de nuestra escuela, elaborados tanto por el Ministerio de Educación de la Nación como por la Ciudad de Buenos Aires. Una segunda subcolección, que llamamos Historias de Vida, que incluye biografías y relatos de vidas de mujeres y disidencias. Una tercera subcolección, que sería toda la parte normativa, que incluye leyes y protocolos de alcance nacional y jurisdiccional. Una cuarta subcolección de recursos para el aula, con materiales elaborados por distintas organizaciones y dependencias gubernamentales. Y una última, que ya sería este índice general alfabético por autor, donde se incluyen los títulos y una descripción a partir de palabras claves. A esto le somamos una propuesta de enlaces para seguir investigando y una lista de reproducción de YouTube. Para la descripción de estos materiales, creamos un vocabulario especializado en la temática. ¿Cómo lo construimos? A partir de lenguaje normalizado, de listas controladas, y al mismo tiempo con la inclusión de términos de descripción propio. Lo que nos pasó es que trabajábamos con este lenguaje normalizado, o sea, con herramientas terminológicas, tres tipos. Usamos el vocabulario general de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, los términos de acceso del catálogo de la Biblioteca Feminaria del Centro Cultural Tierra Violeta, es una biblioteca especializada, asociada a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y además usamos también la guía terminológica y de uso de lenguaje no sexista para periodistas comunicadoras y comunicadores de las Naciones Unidas. Nosotros trabajamos con esas tres listas normalizadas, pero nos sucedía que algunos términos que nos parecían apropiados para describir los materiales que íbamos encontrando, no los encontrábamos en ninguna de las tres listas. Por eso es que decidimos crear un glosario que incluyera los términos de descripción propios que habíamos empezado a incluir. Este glosario de términos específicos vinculados a la disciplina, empezamos a rastrear diferentes acepciones y lo armamos incluyendo todas las fuentes consultadas. Creo que esta fue una de las partes más interesantes del trabajo, porque nos obligó a repensar en la terminología que circula, en lo dinámica que es la descripción de este tipo de documentos, entonces la necesidad de estar buscando nuevas formas y a su vez de consultar fuentes que nos resultaran fiables para poder definirlas. Entonces así nos quedó un glosario que también se puede consultar a partir de este índice que yo les decía que está en nuestra página, que incluye la descripción de los términos propuestos, o sea, que no encontramos en este lenguaje controlado. Esa fue, digamos, la tarea en sí. Luego la subimos a la página y quedó librada la consulta, un poco no sabíamos qué iba a suceder. Sabemos, sí, que el nivel terciario tuvo muy buena aceptación, sobre todo por las docentes que trabajan en la cátedra de ESI, porque de hecho nos la han consultado. Sabemos que la compartió con las estudiantes de una cátedra de la UBA que trabajan en el tema, y que poquito a poquito fue teniendo su repercusión también en docentes de otros niveles. La biblioteca sigue funcionando a través de nuestra página y la idea es que la queremos seguir actualizando, queremos que esos 150 títulos sean más, y a su vez también nos interesa, queremos que todavía está un poquito en la parte estética, necesita más trabajo, y nuestra idea es mejorarla y continuarla para poder hacerla crecer, y además ahora también que empezamos a ver, que nos reencontramos con nuestra comunidad de usuaria, empezamos a obtener respuestas, y en función de lo que ellos y ellas nos van diciendo que les parece o que necesitan, seguir ampliándola. Esa es la intención que tenemos. Bueno, creo que les conté más o menos en qué consistió, muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.